En este video le voy a decir cuánto yo he ganado en la bolsa desde el primer día que decidí entrar dinero hasta hoy. Cuánto he hecho yo en la bolsa este año completamente. Robin Hood me ha enviado el resumen del año. Este es para el canal de finanzas, Dani. Me ha enviado el resumen del año, mi resumen de todo lo que yo he hecho. Yo he hecho mucho. Entonces lo comenté en el grupo de Marcianos VIP Finanzas. Se están poniendo muy duro esos muchachos. Si usted es Marcianos VIP, deja un comentario aquí debajo si usted no está en ese grupo y usted quiere ingresar. Para ingresar en ese grupo tiene que ser Marcianos VIP y tiene que tener dinero invertido ya real en la bolsa. Entonces yo le comenté de esto y dijeron que cool a un video sobre eso para ver qué tal, qué tal te ha ido. Pero este fue mi primer año en la bolsa de valores, dándole en serio, porque como yo le mostré en el live stream, esta mañana yo estaba en la bolsa de valores del 2008. Estaba interesado en eso, pero ya ahora yo me puse en serio y no sé también esto quiero mostrarlo para que ustedes vean que yo estoy en serio. Yo no estoy haciendo videos de la bolsa de valores solamente por hacerlo. Pero no, yo estoy real metido en la bolsa de valores y aquí ustedes se van a dar cuenta en el recap de mi cuenta en Robinhood, que fue la primera cuenta que yo abrí en este año. Yo también tengo una cuenta en Weevil, tengo una cuenta en First Trade, pero ciertamente esta es la cuenta que más muevo. Con la cuenta que hago el Day Trade, que tengo más de 25 mil dólares para poder hacer Day Trade, aunque no estoy haciendo tanto Day Trade últimamente, pero bueno. 2020 ha sido un año. Vamos a ver si esto se puede poner en español. 2020 ha sido todo un año. Echemos un vistazo atrás. Este año, resumen del 2020, este es mi resumen del 2020. Más inversores comenzaron su viaje en Robinhood, más que nunca este año. Debido, obviamente, por la pandemia, mucha gente, el dinero que dio el gobierno, mucha gente decidió entrar a Robinhood. Robinhood este año explotó y parece que por eso están haciendo esto. Recuerda el día que empezaste tu viaje, el tuyo, te uniste a Robinhood el 4 de enero del 2020. Tengo que ser honesto. Yo siempre he estado interesado en la bolsa de valores, pero quien me dio ese empujón ahora para entrar, siempre lo he dicho, fue Chicotec, que estaba adentro. Yo recuerdo que él hacía inversiones, él compraba y vendía stock, pero lo hacía por un banco. Y yo recuerdo cuando yo compraba y vendía stock, lo hacía por Scottrade desde la computadora, ni desde el teléfono. Porque en ese tiempo no existía, era el 2010, imagínense ustedes. Sí había smartphone, pero todavía las aplicaciones ni estaban, ni había el internet banking que tenemos del teléfono ahora. Entonces él me motivó. Yo entré el 4 de enero, hice la cuenta solamente como en un debate que tenía con él, en una discusión. Yo le dije, pero ¿por qué tú no lo haces por Robinhood? Hay muchas aplicaciones. Entonces, explicándole a él que se metiera al stock market, yo también me metí. Mira aquí. Fíjense aquí lo que yo les digo, que aquí yo siempre he sido real con ustedes. Yo me uní el 4 de enero, pero yo compré mi primer stock en marzo, cuando yo estaba allá con él, que él me dijo, loco, compra, qué sé yo qué, mira cuánto yo estoy haciendo. Y novio fue mi primer stock, que lo compré a 12,94. Recuerdo que cayó muchísimo ese stock, perdí, no perdí dinero con él, pero no salí ganando mucho dinero. Los videos de novio están aquí. Se mantuvo cerca de sus inversiones. Ve, yo entro cinco días a la semana a Robinhood. Fíjense aquí, mi promedio, yo entro cinco días a la semana. El stock market está abierto cinco días. O sea, yo estoy diariamente entrando. Obviamente, sábado y domingo no voy a entrar porque el mercado está cerrado. ¿Para qué yo voy a entrar? Hiciste algunos intercambios. Has realizado 500 intercambios. En lo que va del año, estas son 500 compras y ventas que yo he hecho. Oh, pero eso en el teléfono se ve más chulo esto. Todos estos son los stocks que yo he comprado. 500 intercambios. No sé cuánto han hecho ustedes. Si ustedes usan Robinhood, que sé que muchos están en Robinhood. O cual sea que ustedes usen. En este video le voy a decir cuánto yo he ganado en la bolsa desde el primer día que decidí a entrar dinero hasta hoy. ¿Cuánto he hecho yo en la bolsa este año completamente? Estás un poco apegado. Fíjense aquí, el stock que yo más he visto, que le he dado más seguimiento, ha sido Apple. Yo lo chequeé 2.824 veces. Seguido por Inovio, que bueno, casualmente fue el stock que yo compré por primera. El primer stock que yo compré, obviamente me mantuve chequeándolo al inicio mucho. Y después está Abbott, que yo realmente no sabía que yo lo chequeaba tanto, pero sí. Yo puse una gran inversión en Abbott. Y después de ahí me gustaría verlo todos. Una lista de todos los stocks que yo he visto para ver ahí, pero mira, Abbott 824 veces, Inovio 1.400 y Apple 2.824. Pues yo siento que Apple. Yo entré tarde, Apple. Yo entré fue ahora, en septiembre, en octubre. Yo no, yo entraba mucho en los live stream a chequearlo. Hiciste nuevos descubrimientos. Agregaste 79 empresas a su lista de seguimientos, incluida Zoom, Yale. Eso no tiene mucho que ver porque estas son listas de empresas de seguimiento. Elegiste acciones en ocho sectores. Este no es tan importante. Aquí están los sectores. Open, negocio, finanzas, hospitalidad, energía, cuidado de salud y tecnología. Tecnología para mí fue el principal. Y te pagaron un poco más. En dividendos, este año en dividendos yo solamente hice 311 pesos, 11 dólares en dividendos. Muy interesante. Por cierto, eres un creador de tendencia. Más de 100 amigos han entrado este año a Robinhood por mi enlace. Pero ahora yo recomiendo Weevil, de verdad. Y estos son algunas palabras porque Robinhood lo criticaron por eso. Ahora, aquí Robinhood no me ha dicho cuánto yo hice el año completo. Voy a hablar de porcentaje porque no quiero que ustedes se pongan a sacar cuenta y se sientan bien o mal de qué tanto han hecho o qué tampoco han hecho. Mi cuenta ha crecido desde enero. Pero fíjate aquí desde enero. Desde el 6 de enero mi cuenta ha crecido un 17 por ciento. Es un gran número. A mí yo estoy conforme. Imagínate tú que tú comienzas un negocio y ese negocio te ha dado una rentabilidad de un 17 por ciento en el primer año. De acuerdo a lo que tú has invertido. Saque en cuenta. Si tú metiste 5 mil dólares, multiplicas 5 mil dólares. Porque por eso que hablo de porcentaje. 5 mil dólares por por punto 17. Son 850 dólares. Es dependiendo el el negocio, obviamente. Ojo, pero aquí muy importante. Muy importante aquí. El 15 de septiembre mi cuenta solamente tenía un 6.78 por ciento de crecimiento. Un 6. El 16 de septiembre. Eso ha sido por un stock que dijo la gente de Bolsa Zones, que por eso lo recomiendo. Hice un video sobre ello, lo voy a dejar aquí debajo. Este que está aquí. Mi cuenta explotó, señores. Por eso. Fíjense que ellos dijeron que entráramos cuando estaba en 49 dólares por aquí en 39 dólares. Yo entré en 30. Mentira, que 49. Yo entré en 30 dólares. Fíjense aquí. O sea, mi cuenta ha subido un 17 por ciento el año completo. Pero el 6 de diciembre yo solo el 16 de diciembre yo solamente tenía un 6 por ciento de crecimiento. Yo les digo a ustedes que este año es para aprender. Yo estoy aprendiendo en la Bolsa de Valores. Realmente. Fíjense aquí. Yo entré en 30 dólares y lo vendí a 49 dólares. ¿Por qué te saliste, Marciano? Sí. Dije, bueno, ya me voy a salir y voy a esperar una bajadita. Aunque ha ido en subida constante. Hay días que sí baja. Porque mira, aquí llegó a 49 y después bajó a 47. Ven, entonces yo voy a esperar una caída o simplemente me quedo afuera. Hice una buena ganancia. Hice 2 mil dólares. Mi primer 60 por ciento de ganancia. Tuvo un 60 por ciento de ganancia con ese stock. Ahora te dice, Marciano, pero ven acá. Si tú solamente tuviste un 60 por ciento de ganancia con un stock, ¿por qué tu cuenta en el año completo solamente refleja un 17 por ciento de ganancia? Bueno, porque yo tengo muchos huevos. Yo les he dicho a ustedes muchos stocks que ahora, ahora, ahora mismo estoy perdiendo. Pero en general, mi cuenta, todo completo, yo estoy ganando un 17 por ciento. Muy, muy contento. O sea, yo estoy muy contento. Yo espero ganar de verdad en el stock market después de cuatro años ya ahí. No puedo ocultar la gran ayuda que ha sido para mí el equipo de Bolsa Zones. Voy a dejar un video aquí debajo explicando de qué se trata este equipo. Pero eso ha sido mi resumen del año y cuánto he hecho en la bolsa de valores. Hablando en porcentajes. Usted ya ahí saca cuenta. Yo sé que hay muchos de ustedes que saben cuánto yo tengo, pero no se trata de cuánto dinero tiene ni cuánto ni cuánto tú puedes invertir, sino el crecimiento. Qué tanto crecimiento tú has tenido. Yo esperaba que este año yo iba a salir perdiendo porque en varias ocasiones, en varias ocasiones. Mira aquí el 30 de octubre. Yo estuve perdiendo en mi cuenta un 9 por ciento. Imagínate lo que ha subido del 30 de octubre, que yo estuve perdiendo un 9 por ciento. Ahora, fíjate, si yo pongo un mes, tres meses, vamos a poner tres meses, un 22 por ciento ha subido. Yo quiero ponerlo desde el 30 de octubre, que fue el momento que yo estuve más bajo en mi cuenta. Ahora ha subido, si tú sacas cuenta, verás, si el 30 de octubre yo tenía un 9 por ciento menos y ahora tengo un 15 por ciento más, un 17 por ciento más. ¿Cuánto ha subido mi cuenta realmente? Desde el 30 de octubre ahora es fácil calcular 17, no 17 más 9, un 26 por ciento. Si mi cuenta estaba abajo un 9 por ciento el 30 de octubre, que fue el día que yo estuve perdiendo en la bolsa, no voy a hablar de número, un 9 por ciento, casi un 10 por ciento. Y ahora tengo arriba un 17 porque yo he hecho un 26 por ciento desde el 30 de octubre hasta ahora. Eso ha sido todo por este video, este journey, este viaje apenas comienza. Vamos a darle duro, vamos a seguir dándole. Va a llegar un momento que yo voy a sacar lo que yo he invertido. Y voy a seguir invirtiendo, voy a sacar mi inversión inicial, voy a recuperar mi inversión inicial y voy a seguirle dando. Esto ha sido todo por este video. Si te gustó, como siempre, un abrito arriba. Marciano Blog, cierra sección.